El comienzo del otoño, astronómicamente hablando, se produce hoy. Esto tiene que ver por un fenómeno específico que nos va a explicar Martín Leiva, que me acompaña acá. Bienvenido Martín, él es investigador, astrónomo y también el secretario de extensión del observatorio. Así es, bueno, hola a todos, como todos los años y en esta época, desde el observatorio venimos a brindar un poco la explicación del por qué las cosas a veces no son como uno piensa. Ahora, siempre el cambio de las estaciones se da alrededor de, en este caso, el otoño del 21, pero a veces se adelanta un poquito, a veces se adelanta un poquito, y eso es consecuencia, un poco, que lo venimos repitiendo en cada estación, del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, pero que lo hace de una manera muy especial porque la Tierra cuando rota está inclinada respecto de este plano, el eje de rotación, y eso produce que el plano del ecuador de la Tierra proyectado en el cielo no coincida con el plano de la órbita. Más en castellano, traduciendo, uno ve el famoso bamboleo o danza del Sol a lo largo del año, que a medida, por ejemplo, cuando nosotros estamos en verano, el Sol empieza a levantarse en nuestras cabezas hasta que alcanza el solsticio, pero ahora, desde el verano hacia el comienzo del otoño, el Sol va acercándose al ecuador y nos va dejando, ¿está bien?, porque pasa hacia el hemisferio norte. Entonces, nosotros, nuestro calendario astronómico lo marca con estos puntos importantes, particularmente el otoño para nosotros acaba de iniciar a las 0 horas, 6 minutos, el del 20 de marzo, que es justo cuando el Sol atraviesa el ecuador, de sur a norte, proyectado en el cielo, siempre con el movimiento aparente. Y para nosotros la astronomía es un punto muy importante, un momento muy importante, no solo porque la duración del día y la duración de la noche, en cuanto a horas de luz del Sol, se equipara y empieza, como decían anteriormente, ahora los días van a empezar a ser un poquito más cortos, las horas de luz y las noches más largas, sino porque también el Sol se encuentra en un punto muy especial, que es justo el origen del sistema de coordenadas para nosotros en el cielo, que es el punto de andar. Así que siempre muy contentos del observatorio de colaborar con estas curiosidades porque se nos llenan las cuentas de mail, ¿cómo no empieza el otoño cuando decíamos? Así que nosotros siempre recibiendo consultas y tratando de aclarar si es que... Así es, no como dice Monique, que le mentimos, sino que en realidad tenemos como otro calendario. Hay que entender también que meteorológicamente el otoño tiene otros ciclos, o sea, las estaciones tienen otros ciclos que por ahí no coinciden con los equinoxios y los solticios. Claro, y es también el famoso problema de esta consecuencia de que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol y uno está acostumbrado a decir en 365 días, que es la duración de un año. Pero en realidad, para nosotros que somos un poquito más rigurosos, sabemos que 365 días y un poquito más. Eso es lo que produce a veces los atrasos unos días entre los equinoxios y los solticios y por eso acabamos de agregar un día más este año, que fue año bisiesto, ¿no? Como para tratar de encajarnos con el calendario. Con el calendario gregoriano, perfecto. Martino, aprovechamos que te tenemos de visita acá en este espacio y vos que estás encargado de lo que son las visitas, tanto a Bosque Alegre como a la sede central. ¿Qué ocurrió en el verano? ¿Cómo se viene la nueva temporada? Mira, hemos tenido una temporada que superó nuestras expectativas respecto a la realidad que estamos viviendo. Podemos redondear en 3.000 turistas nuevamente visitaron la estación astrofísica de Bosque Alegre y la sede central siempre con gran afluencia de público. Particularmente ahora, bueno, estamos organizando todo, pero ya hemos lanzado todos los formularios y las consultas porque vamos a abrir nuevamente la atención de visitas durante el año en la estación astrofísica de Bosque Alegre. Empecemos por esa sede donde ahora empezamos sábados y domingos y periodos largos. Particularmente ahora tenemos un fin de semana Super XL con visitas diurnas donde se hace un recorrido histórico, se cuentan las instalaciones, la historia y se ve el telescopio de 1,54 m de diámetro, ¿no? Impresionante, el telescopio hermoso para conocer. Y también al mismo tiempo ya abrimos los formularios para las escuelas en la sede central que siempre atendemos de lunes a jueves y como todo el año lo hacemos, viernes y sábados abiertos para todo público, ahora que va a estar un poquito más fresquito ya que empieza el otoño, el horario es de 19 a 22 horas de manera gratuita, se acepta un monocontribución para los que puedan, pero viernes y sábados para todo público y lunes y jueves sí hay que reservar por el sitio web del observatorio. Perfecto, muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos aquellos que quieran más información al respecto, ingresen a nuestra página web www.oac.unc.edu.ar, ahí tienen detallados las visitas a Bosque Alegre, las visitas a la sede central y también los formularios abiertos para las inscripciones para los establecimientos educativos que quieran inscribirse, recuerden que de lunes a jueves en la sede central, horarios específicos para Bosque Alegre, las nocturnas siempre con turno. En la sede central pueden hacer observaciones por telescopio, es algo que nos preguntan muchas veces, siempre y cuando el clima lo permite. Nosotros nos volvemos a encontrar próximamente aquí en Dato Universitario. Muchísimas gracias por habernos acompañado.